...mando contacto. Bueno, está gris afuera, pero aquí adentro hay mucho color. Estamos en la Policlínica Casavalle, porque hoy se inaugura un nuevo espacio, un espacio de cuidado para hijos e hijas de las usuarias de las Policlínicas de Salud de la Intendencia de Montevideo, y por eso estamos en una de ellas, en una de las 23 policlínicas, en la de Casavalle, con Tania Guerrevere, coordinadora de este centro. Bueno, ¿cómo se ideó esto? Bueno, este es un espacio de construcción colectiva, que lo venimos pensando desde el año pasado con la salida de la pandemia, para retomar el derecho a la salud de las infancias, y también estamos pensando en proyectos para las adolescencias, y queremos tener un espacio donde invitar a jugar a los niños, a las niñas, y a su familia, a sus cuidadores, a sus cuidadoras mayoritariamente, y queremos ofrecer un espacio con contenidos, consideramos que las salas de espera son espacios de convivencia, donde no queremos que sean espacios muertos, queremos que sea un espacio de ida y vuelta, de construcción de ciudadanía, de construcción de buena crianza, de transmitir herramientas a las familias, y estamos también, este digamos, es como lo material que se ve, el color, el cuidado, pero también estamos construyendo con el equipo, y todo un trabajo interinstitucional, un recorrido que nos va a llevar de semana a semana, de mes a mes, con una propuesta que vamos a brindar en la sala de espera, donde invitamos al equipo y construimos con ellos, que las pediatras, que los médicos de familia salgan de su consultorio, y puedan compartir en la sala de espera, mayoritariamente los miércoles, que es cuando tenemos más concentración de infancias, y cuidadores y cuidadoras, queremos compartir contenidos, queremos compartir contenidos de odontopediatría, compartir contenidos de nutrición, de buena crianza, de trabajo con los límites, con los vínculos saludables, y también ofrecer un espacio para el autocuidado, para las mujeres que se vienen a atender con la ginecóloga, con la partera, con la médica de familia, queremos brindar este espacio que incluya a toda la comunidad, y que sea un espacio de crecimiento en conjunto, como equipo, como comunidad, como instituciones que también participan, por ejemplo, conversando con la directora del jardín, del jardín de acá cerquita, decía, bueno, yo a los padres les voy a pedir que vengan, vengan los miércoles, voy a pasar ese cronograma de las actividades que hay, y si no vienen, les pongo falta a sus hijos. Era un chiste, pero estaba muy bien el informar y el participar. Y estamos con Valeria también, que es la maestra de inicial, que va a estar a cargo de esto. La idea es que una usuaria llegue aquí, se pueda atender y esté tranquila, de que sus hijos, sus hijas, están cuidados. Sí, es un espacio, o sea, a priori uno dice, ¿qué hace un maestro en una sala de espera? Y bueno, en realidad es una maravilla, porque te permite ver, yo trabajo en la escuela, pero te permite ver qué hace un niño fuera, esperando al doctor, que vienen todos limpitos, todos para esperar al doctor, y en ese espacio de estar quietito, digamos, esto le permite al niño, tanto al niño como al adulto, porque se divierten mucho los adultos mirando a ver qué pasa, nada, es una maravilla. Y un técnico, entre comillas, que esté ahí como cuidando, ayuda a que la mamá pueda ir tranquila, si el niño se anima a su consulta, tranquila. Y si no baja la ansiedad, además, cuando el niño entra. Exactamente. Esto, o sea, es un espacio que lo que agrega a esto es que haya un técnico que esté allí como, ¿no?, cuidando, y tiene un montón de oportunidades que lo vamos a ir viendo con el tiempo. Se nos mostraba que además hay juguetes acá que están recomendados desde muy chiquitos, nos decía por allí una pista que es de madera, de madera, diferentes artículos, artilugios de la maestra. Sí, exactamente, sí. Y bueno, acá está todo lo coqueto, pero después tenemos tarritos, qué sé yo, la idea es como ampliar este espacio. La idea es que en la sala de espera no solo hay nenes chiquitos, están las mamás con los bebés, están los escolares, o sea, tratamos de ampliar para que todos puedan entretenerse. Hasta el adulto que está, en vez de mirar su celular, pueda, si se anima a jugar. Lo interesante de esto, Tania, tú nos comentabas además que están participando todo el equipo y, por ejemplo, una de las compañeras que canta, también se integró. Canta, sí. ¿Cómo es eso? Contanos. Bueno, queremos justamente también potenciar al equipo y que esto también sea un espacio de disfrute y contagio para la comunidad. Si producimos alegría dentro del equipo, tenemos la esperanza de contagiarla. Y tenemos una compañera que es cantante, más allá de sus funciones acá en la policlínica, y generamos un equipo con la bibliotecaria que viene a traer su propuesta de lectura materno-infantil. Y bueno, hicimos una unión ahí y ellas van a, por un lado, se unen las lecturas con canciones. Y potenciando el equipo nos potenciamos todos. Construimos comunidad desde este espacio para afuera y para adentro. Hablando de la afuera y el adentro, el mural también es un regalo de un artista de la show. Sí, viene un poquito más tarde Leandro, que muy generosamente nos propuso esta maravilla. Y ya trabajamos con él para un mural que tenemos ya presentado en el estacionamiento para armar una huerta, así que es su segundo mural. Es un compañero que vive en Marconi y que está estudiando en la Figari y le va dando color al barrio. Del Marconi a la Figari, acá a la policlínica. Y bueno, tenían preparado toda una actividad para las 11, donde va a ser el lanzamiento. Títeres que era afuera, un montón de niños que iban a venir. Será acá adentro. Los títeres, no sé cómo lo van a armar, pero a partir de las 11, este lanzamiento de un programa que esperemos que se replique en todos los centros de salud de la Intendencia de Montevideo. Está muy bien, Luca. Entonces, bueno, dé una mano ahí para el armado del tinglado de los títeres. Usted que es bueno, juega en todas las canchas, Luca Veloso. Intentaremos. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, felicitaciones para toda la gente allí que está trabajando en esa policlínica y que la idea además se replique.